¡Hola Cuchis! ¡Feliz Septiembre! ¿Y sabes qué es lo que más me gusta que sea este mes? Dos cosas, una viene mi mamá y mi madrina, y la otra es mi cumpleaños y el de mi hermano Terribe pero más el mío, ¿eh? No se acuerdan Terribe y hoy les traigo los favoritos del mes déjame arreglarme mi pinta del mes de agosto Cuchis cosas favoritas de verdad que este mes he tenido cosas muy raras de maquillaje tengo muy poco ¿por qué? porque me he maquillado muy 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 poco también o sea, no me he maquillado porque me salió una espirilla en la cara y de verdad estaba muy fea y los otros días, el que no tenía la espirilla porque tampoco es que la espirilla duró todo un mes pero los días que no tenía la espirilla estaba full apurada, full ocupada o simplemente no salí ¿para qué me voy a maquillar? bueno, a veces sí me maquillo para estar en la casa y probar más o menos cómo cómo van los productos para poderles hablar a ustedes o para poder hacer un tutorial pero realmente no estaba en esa onda estaba en otra onda de hacer manualidades y eso y no me iba a maquillar para hacer manualidades ¿verdad? bueno, empecemos bueno, les voy a empezar con cosas random voy a empezar con esta taza esta taza la adquirí este mes y tengo dos pero esta ha sido mi favorita y me gustó fue el mensaje dice y significa que ningún outfit está completo sin el pelito de tu perro o tu gato o tu mascota yo realmente siempre salgo con Salem y Monty encima es como mi accesorio que jamás puede faltar y sí amo esta taza y no sé por qué pero yo siempre tomo té en la mañana y a veces en la tarde pero hasta el jugo de naranja lo he tomado en la taza así que sí es mi favorita no sé si es porque me acuerdo de mi perrita estrella cada vez que lo veo ella está en Venezuela y yo no sé es mi adoración esa perra de verdad otra cosa y se las voy a mostrar porque la voy a poner ya en el refrigerador nevera es este yogur griego y se llama Grey Goods Grey Yogurt Traditional Yogurt y es el sabor a miel solo tiene 200 200 200 mira a mí 160 calorías por una porción y la porción es más o menos como media taza así de esto está muy bien para una cena con esto es delicioso es firme tiene probióticos o sea que los probióticos te dan muchísimos beneficios renales y disculpa que le hable de esto pero aparte de eso te previene del cáncer te ayuda con la digestión con la absorción de nutrientes y para saber si de verdad tienen probióticos tienes que certificar la cepa y la cepa es como el nombre de la bacteria y este es L. bucarius L. adisofilius y Bifido los Bifidos son súper populares Bifido Bacterium ah y también tienen termofilius wow tiene muchísimos probióticos y está delicioso y es muy bajo en calor otra cosa así que no tiene nada que ver con Ramdon ni Tesorio así o sea perdón que es Ramdon que no tiene que ver con maquillaje ni cuidado de la piel ni nada pero bueno si es un poco me he obsesionado con hacer chivis que son estas muñequitas súper raras esta es una sirenita y me he obsesionado en hacerlas no sé me dio como una fiebre de tener chivis y he hecho muchísimas y esta es una sirena con el pelo azul esta es una de las primeras y me han encantado no sé quiero tener un montón quiero hacer de Pocahontas de Brain Spirit de todo todo lo que me gusta quiero una chivis o sea me fascina no sé si a ustedes les gustan denle el dedito arriba y así sabré que les gusta y les haré un tutorial mostrándole como hago las chivis y de verdad me ha encantado y cada quien tiene su estilo me lo he pasado viendo videos de eso así que creo que mis videos favoritos de este mes han sido de chivis mi accesorio favorito de verdad no sé por qué he usado tanto estos arcillos esta es tendencia de primavera verano que son las transparencias y son súper lindos además que como todo casi todo se puede combinar con azul marino y el bueno el verde es de contraste son grandes como me gustan fáciles de poner y casi toda mi ropa combina con estos colores así que creo que me han encantado estos arcillos si están interesadas las compré en el Absessor Plaza que queda por ahí por la Hilly Croft no sé por ahí por ese barrio y me salieron como unos 8 dólares y están súper lindos otra cosa así medio rara nunca saco bueno casi nunca saco fragancias pero este perfume es una impresión del de Paris Hilton el rosado y yo siento que con este perfume todo me sale bien cada vez que me lo pongo la gente como que me saluda en la calle no sé o me hablan son súper simpáticos así que es mi perfume de la buena suerte así que solo lo uso en ocasiones que muy especiales o que ah bueno no importa realmente pero me encanta y además el paquete ya está súper lindo y ¿saben cuánto me salió en mi gloss? un dólar otra cosa que me tiene enamorada este mes no la he comprado recientemente pero sí es prácticamente nueva es esta crema de Bath & Body Works y es el Japanese Cherry Blossom pero es que huele cuando yo de vuelo chicas de verdad me transporto en un momento chévere en mi vida y ni siquiera sé que qué momento es o con quién estaba pero sé que estaba feliz eso me hace feliz saben que la aromaterapia es muy recomendada entonces cuando estoy un poquito en más o en esos días me encanta usar esta y siempre me siento así como súper feliz otra cosa así como de cuidado que no tiene nada que ver con maquillaje antes de adentrarnos en este mundo del maquillaje es el Zip Zapter de Elf como les dije hice un tutorial para curarme una espinilla inmediatamente el día bueno el día siguiente no pero dos días después me salió una mega espinilla aquí que les hice otro tutorial aprovechando las banditas de arriba y chicas esto fue mi salvación esto y otras cremas que siempre uso para el acné pero esto principalmente siento que fue lo que más agilizó la la sanación de esa espinilla y de verdad que estoy enamorada de este producto y siempre será mi favorito ya no creo que no lo saque más a menos que lo haya usado full ese mes pero este es eternamente mi favorito desde que lo descubrí que lo compré solo por curiosidad en realidad estoy enamorada esto de verdad tiene algún componente mágico que hace que las espinillas se vayan y por fin adentrándonos en el maquillaje voy a revelar mi producto más usado en todo el mes y ha sido este gloss de New York City y se llama Bold Big New York City y es así y yo tengo en el tono Pleasantine Plum Pink 467 y chicas lo que me gusta de este gloss es que te hace efecto plum y es súper bello y lo voy a usar ahora mismo porque es nude o sea es como transparente es un rosado muy clarita y de verdad que no se nota y a mi me gustan mucho los glosses mentolados yo sé que a muchas no les gusta pero a mi me encanta y lo que más me gusta de esto es el aplicador porque nunca había visto un aplicador tan grande en toda mi vida y es súper lindo y a mi me gusta la sensación que me deja en los labios otro producto de los labios y yo no soy una persona a usar muchos glosses de hecho no tengo muchos pero bueno este no es un gloss literalmente es el Show Off de Riemann y este es del Celestial no es mentira es de las 501 aquí este es el que estoy está usando y es este color que está aquí y lo que me gusta es la tecnología y creo que le voy a hacer un review aunque ya muchas de mis compañeras amigas porque son súper cercanas son dos Jessica Flow Beauty y 4 Eyes D ellas dos ya hicieron un review completo y ah también otra chica de Puerto Rico pero no me acuerdo su canal pero sé que ella se llama Tabata hicieron el review de estos glosses lip lakers como quieran llamarlos pero de verdad que son buenos y son baratos y tienen esa tecnología de ahorra producto y esto dura como unos 24 meses o sea que ahorra full producto por esa tecnología que tienen en el en el cepillito y lo que me gustan son los colores y lo bonito que se ve le voy a dejar una foto aquí y bueno con esa foto pudieron ver que bonito se ve no tenía nada de maquillaje en esa foto pero de verdad que todo como que resalta porque tengo el este gloss y de verdad me ha encantado de verdad es demasiado genial eh ya empecé a balbucear eh es cierto que no me he maquillado pero las veces que me he maquillado me he abandonado mis BB cream y las he usado las dos por igual y es la Remil 9-1 y la de Garnier de pieles mistas a grasa ambas me han no sé yo la siento como una crema hidratante son una crema hidratante con color pero es que la siento tan ligera y siento que no debería quitarme maquillaje pero obviamente me lo quito pero siento que que son súper ligeras y son fáciles y no sé esta es mi favorita la amo es mi bebé pero no creo que la reponga si se me acabo porque tengo otras y quiero probarla y esta simplemente es amor eh no amor o sea si estoy enamorada de ti pero es que es como como que es fácil rápido te cubre hace de todo o sea esta de Garnier es una maravilla yo se la recomiendo otra cosa que compré este mes y lo empecé a usar como loca y disculpen el paqueting es este Glow eh Glow si me llaman este concealer de Hard Candy y es que es súper cubriente la más trago lo que siento ahí de lo más que no sé para que sirve pero bueno chicas es no sé es pintura ¿saben la base esta que son que es para cubrir tatú bueno se acerca muchísimo miren la cantidad que he esparcido en mi mano es un puntito vale me voy a acercar miren lo cubriente que es que tapa toda mi vena y es así mira que yo esparzo y sigue así es como un parche es no sé y como les estoy contando eh que estuve con una espinilla la tapaba con esto antes de los parches porque esto es increíble la cobertura que tiene y es un producto de farmacia esto lo encuentras en Walmart está alrededor de unos 12 dólares creo yo uso el tono light 312 este es el que yo uso es esa parte lo puedes usar como iluminador porque es bien blanquito y bueno chicas de verdad en Walmart o por ejemplo por lo menos en mi Walmart está todo hecho un desastre y todo el mundo prueba todo y todo está abierto este estaba abierto pero es que era el único que quedaba y yo de verdad tenía muchas ganas de ese de ese corrector así que lo agarré y dije ay entonces lo agarré pero de verdad es que no sé dónde venden más o sea otra parte que venden hard candy pero vaya y si pueden pruébense bueno no deberían pero pruébense los tonos porque este es un poquito claro lo que pasa es que yo lo difumino bien y después le echo mi polvo ese que corrige los tonos de él y ya queda perfecto pero bueno ustedes pruébenselo porque no te sé decir porque este es muy clarito como para mí y ese es el light y es mi tono pero bueno yo diría que ve pruébalo y tú me dices a ver qué tal porque yo te lo recomiendo cuando son cerrados si tienes mucha imperfección y no sé qué es excelente otro producto que no sé si es porque se ha quedado en la gaveta que siempre uso o porque es verdad es bueno y es esta máscara escándalas ya estoy cumpliendo un año con ella este ya debería votarlo pero es que la amo porque la compré en Londres y aún me sigue o sea sigue fresca y sigue funcionando así que la voy a usar hasta que de verdad ya no dé más pero me encanta como me deja las pestañas una ya va a hablarle como si estuviera hablando inglés cuando se me acabe la voy a reponer sin dudarlo es estupenda y creo que esta la voy a guardar porque esta la compré en Londres y la amo y lo otro las veces que me he maquillado me he puesto rimel y delineador negro solamente así tipo gato por encima y ha sido este de Essence que lo compré en Ulta y por la fashion de que todas las gurus de de España lo usan me he puesto y que ay si lo voy a usar y miren que le he dado trabajo o sea le he dado y lo he usado como prebase como delineador como delineador de la línea de agua porque no sé qué me pasa a mis crayones que no quieren pintarme no sé que tengo un químico raro adentro del ojo que no me permiten que me ponga maquillaje pero este chicas es excelente y es súper económico bueno no sé si es económico pero cuando yo fui a Ulta estaban casi a 65 centavos sí a 75 centavos adquirí este producto no sé si es porque Ulta se volvió loco pero me cobraron comprado por la factura que fueron 75 centavos y ya para terminar es estupendo la cobertura es máxima no tienes que usar bases si así no lo deseas aunque a mí siempre me gusta pero es estupendo aparte de los beneficios que le da tu rostro que te rejuvenece te da brillo se ve la piel más sana y es este de Revlon Age Defining y es con la tecnología de ADN que se adapta a tu PH y como sea bla 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 aquí está es divino de verdad que te hace lucir además que el rostro te queda suave 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 parece una carita de bebé a mí me encanta y no sé por qué lo abre la gaveta y lo primero que agarro es esto pero me ha llamado la atención usarlo este mes y me han gustado los resultados así que este fue mi favorito se lo recomiendo a pieles más maduras porque a mí realmente me rejuvenece yo siento que tengo la cara muy joven que no han pasado los años por mí porque yo yo soy no no materana yo tengo 23 años pero sí o sea parezco parezco de menos así que esto no causa mucho yo no veo mucho efecto de rejuvenización rejuvenera bueno que no me rejuvenece no sé no sé decir esa palabra y pero sí he notado otros beneficios que si se adapta mi piel si me es estupendo no sé estoy enamorada de este polvo y creo que lo voy a repetir el próximo mes no sé por qué pero saben que los iphone bueno los ipod tienen una lista que son las 25 más escuchadas pues les voy a mostrar las tres canciones favoritas de este mes y la primera es esta es de caba y se llama la calle la sirena pero esta versión es la slow y les voy a poner así no sé cuando yo era niña adolescente o en esa transición esta canción estaba full de moda y yo la amaba la otra es esta esta se la agradezco a mi mejor amiga es click con anahí moderato y mirando la amo y la otra es se van a reír de mi se van a reír de mi si es la de pokemon no sé esta en ingles a ver no sé yo veía pokemon cuando era niña y me encantaba y tenía todas las figuritas de pokemon y mi favorito era star me y star you los amaba no sé una estrella estúpida pero yo los amaba y cuando fueron a la ciudad así de agua no me acuerdo como se llamaba siempre iban a un pueblo y yo era un champa todo el mundo era igual este fueron a un acuario donde tenían un millón y yo ay yo quiero eso sí creo que reviví mi infancia con esta lista de 25 estuvo divertido verdad bueno esas han sido mis 25 canciones más escuchadas como pueden ver no son nada actualizadas pero bueno esas fueron las que más me llamaron la atención este mes y otra cosa que les tengo de favoritos hoy les he puesto demasiadas cosas es esta camisa disculpen está sucia pero miren esta camisa la compré en walmart y la he usado todo este mes es que es tan linda y todo combina con esta camisa y es tan fresca y tan cómoda y tiene dos estilos la puedes usar así con el cuello así o la puedes usar en cuello B o sea tienes dos camisas en una y son solo tres como cuatro dólares o sea está demasiado y está demasiado buena la verdad y lo otro también es de walmart y creo que soy demasiado compradora en walmart es este pantalón agarré otra cosa que no parece que tenía dos cosas negras esa no es es este pantalón es un pantalón y que es de pijama pero X yo me lo pongo un pantalón deportivo y es tan lindo y tan fresco y tan cómodico lo que te pongas como dicen aquí you dress up you dress down como quieras lo pones de vestir y he ido así al mall y a todos lados y a las clases y se dobla esto que es súper lindo como aquí nadie para el fashion así que y como esto es un mensaje para ti si me estás viendo si yo voy así a Sephora y no me atienden yo las voy a obligar a que me atiendan y después de que me atiendan les voy a decir lo estúpida que es voy a llamar a la manager porque vayan al canal de Di y se van a enterar por qué estoy diciendo esto voy a llamar a la manager la voy a humillar y después de eso me voy a ir sin comprar nada que mala ¿no? ay parece que me cae el karma todo el tiempo pero es que la gente tiene que respetar es tu trabajo tratarnos bien de nosotros de nosotros es que vives chau cuchi este fue todo mi 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 favorito del mes de agosto espero que hayan disfrutado les traje algo más variado porque sentía que ya estaba muy mi maquillaje estaba muy estaba muy chimpón así que les he traído de todo y como pueden ver fue de todo en serio y aplicación chicas que yo no yo no uso tantas aplicaciones siempre uso las mismas por eso no les digo nada a menos que descubra una que digas oh my god esta es la aplicación que debes tener pero sinceramente del resto no bueno chau cuchi las quiero mucho y suscríbete si te gusta y dale like también y compártelo si te gusta si tú quieres para que todo el mundo sepa que esta loca está aquí para ustedes una aplicación esta aplicación que dice que traduce lo que yo digo a gato o sea miau miau y es muy graciosa porque mira grabas acá ya va ups salen ven acá las amo porque salen por una cara de yo creo que no me puedo odiar más que en este momento a ver se lo voy a decir pero está dormido no tiene hola salen demasiado gracioso dale un pat a tus amiguitas de tuk-tuk ok gracias si tir業 ¡Gracias!